El ver los Juegos Centroamericanos, van a venir figuras importantes de tenis, van a ver un evento importante. El tener un estadio, un escenario bien dotado, motiva, eso motiva. Fíjate nada más en las canchas que el alcalde inauguró hace unos meses en el golf, las canchas de polvo de arcilla, que son tres canchas. Yo calculo que esas canchas han traído por lo menos 100 nuevos tenistas que no jugaban tenis. Seguramente esperamos que juegue Santiago Giraldo, que juegue Falla, que juegue Farah y Cabal. Y ellos a nivel centroamericano, a excepción de pronto de la República Dominicana, un jugador que se llama Apellido Estrella, hay un mexicano tal vez. Deberíamos nosotros ganar varias medallas de oro en los Juegos Centroamericanos.